Juan, ¿por qué los bizantinos no tienen la habilidad de pureza de sangre? Hola, ¿qué tal es? ¡Mongol es Gael! ¿Qué carajo es? Vamos contra China, literalmente se llama así. ¡Está bien troleando! Si se puede, Raza, si se puede. Ahora, ¿por qué un putero de recursos? No sé, creo que estamos muy cerca. Simón, estamos muy cerca, tengo miedo. Tengo miedo. Construir. Talar. Ay, vaya, hay agua aquí al lado mío. Talar. La respuesta al miedo es el oro. Buscar. Es raro, usualmente hay tantas cosas tan cerca. No, está extraño este mapa. Uy, hay pantanos. Hay un buen de sabritas, nada a ver. No hay jabalí, ¿verdad? Construir. Ah, ya. Es un mapa de agua. Ah, mira, estamos enfrente de este cabrón. ¿Ese güey está enfrente de nosotros? Simón, mira, aquí estás caballo. Ah, sí, ya lo vi. Agua, choncho. Te va a seguir. Debo ir a buscar. ¿Va a ser un rush extraño? ¿O cómo está? No importa idea. ¿Hasta dónde vives, pichas? ¿Qué es con este mapa? No. ¡Chingo de cebras! Por eso no hay jabalíes. Acá, ¿sabes? No me gusta nada este mapa. Me gustan los hombros. Ya lo sé. Creo que es de agua, vio. Sí, está la agua. Sí, está en pinche extraño. Es como una una. Es como una una. Es como una una. Construir. Como una una, vio. Somos una dona, vio. Hay agua. Hay agua. F***. Construir. Construir. No hay madera, vio. No, casi no hay madera, cabrón. Eso es malo. ¿Vas a correr todo? La madera es... No mames, esto dos vamos a tener que negociar. No hay nada. No hay nada. A ver. Quiero explorar al enemigo. Sí. Buscar. ¿Chinga? Tengo un puesto de exploración. Él salió. Todos tenemos uno. Sí, es de agua este mapa, Juan. Pues ya vamos a jugarlo. A ver cómo morimos en este. Yo quería jugar uno que sí fuera. Mandé de grado. Pues vamos a conocer este. Construir. Construir. Igual y nos cogen en putiza, wey. Son peces todos. Ah, mira. Igual. Es como una U también, vio. Es literal la misma porquería de mafa, wey. Qué ver. Un malde. Construir. Esos pueblecitos, salvaditos. Servidora. Sí. No tenías ni más de madera, no es que hacer con tan poca madera, wey. Construir. Construir. Rezar, wey. Rezar, wey. Porque... Son tres peces, eh. A la verga. Porque la... Las granjas, wey, ¿cómo se las vamos a mantener, wey? Salar. Con madera. Pues pura pesca, wey. ¿Verdad? Vamos a comprar madera, wey. ¿Con qué, wey? Yo nomás tengo dos minas de oro. Por eso, wey. Bueno, ¿por qué le están diciendo Venatus a una cebra? Tengo miedo. Mames, las cebras necesitan de comer, wey. Ciento treinta y tantos. Por eso que nada. Ah, el poeta. Viste aquí todo cerquita, viejo. Sí, güey. Estoy bien cagado. Puede ser un puto morito, wey, porque todo está lleno de agua. Con esa puta alga. Con esa puta alga. Con esa puta alga. Presto, tapar. Sí? Tapar. Además, no sé qué hacer. Pero si va a ser pura pesca, viejo. ¿Esten ya puso madera ahí? ¿Se está cubriendo de ti, temcho? Sí, pues será penejo para gastar su madera. No me vaya a gastar mi madre. Te tocaras en tu caballo. Te tocaras en tu caballo. Ve y a ver si ves en las de sus llamas cuando se las mata. Están persiguiendo a dos weyes ahora. ¿Por qué hay demasiado? No. Cabrón, ¿hay tierra de este lado? Tendríamos que tomar barco. ¿Habrá tierras en las esquinas? ¿Sabe así? Una que voy a averiguar. Me está persiguiendo el caballo del gris, güey. Hola. Iba a preguntar qué hacen hasta que pensé están jugando YXD. Ay, güey. Estamos sufriendo en un mapa que no entendemos señorita Kaira. Eres señorita Kaira. Eres señorita Kaira. Eres señorita Kaira. Pendejo, ¿qué haces? Ah, sí, sí. O Kaira es niño, ¿qué es eso? Yo le he quedado con un poquito, ¿no? A ver, man, explora tu pesquero. A ver, man, explora tu pesquero. Se chingaron a mi caballo, eh. Voy a abandonarnos. Ah, sí, 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 sí. Sí, güey. Qué cura de cura de. No sabemos qué pedo con este mapa. No sabemos qué pedo con este mapa. No sabemos qué pedo con este mapa. Voy a mandar dos aldeanos a mi caballo. Mande a gola. Presta. Buscar. No mames, yo voy a acabar la madera. Qué pedo. Construir. Tienes cuatro pilitas. Sí. Ah, sí, Juan. Mira, hay tierra. Construir. ¿Ya hay madera en esa tierra, güey? Quiero ver si sí me hago un transportador a la vez. Juan, debe ser el mapa. Sí, lo tengo. Voy a llevar mi caballo a tu centro urbano para que la lleves. Construir. ¿A qué? Para que piques la campana. Gael, esos güey ya tienen casas enfrente de ti, Tutel, no, eh. Llévala, el mío, Juanita, ayudo. Ya estoy aquí, Gaelcita. Pégale. Eso. Eso, Gaelcita. Servidor. ¿Sí? Sí. Servidor. ¿Qué? A perderse o mancha. Pues sí, hay más madera de ese lado. Caballos, caballos. Construir. Juan, ¿te acuerdas el mapa que nosotros vimos de... ...donde hay un montón de cosas en el centro? No, no. Debe ser ese mapa. Pues no, ese es el... El pantano. O sea, aquí hicimos el centro, güey. Esta tierra está aquí a nuestro lado. Qué pedo. es igual que el mapa de oasis pero con opción de pesca e invasión por landing chale nunca habíamos jugado en ese caído entonces si has jugado en ese mande talar mande talar chale si talar me van a hacer rucho que me van a hacer qué pasó porque no les pegan entonces no sé cómo explicarlo jaja perdón no sé si tiene sentido el de oasis pero es que no se nos da jugar en el agua ese es ese es el pedo pero si no usted no habla pero a mí sí si nada más te gusta la de tu tío este es la de su primero un rechazo apúrate que me quieren matar aldeanos vamos busquemos en la tierra prometida la de dios y la pinche tierra culera no hay nada agua un árbol a huevo tres árboles a muchos árboles a darle servidor servidor a que va a ser así a que va a ser así evolucionar esta madre esta madre y la mía chita voy a rezar que no el murito de casas si pa con eso pa que le den la vuelta ah mira el puto gris ya está aquí vengo ya te está aquí el perro maldito del gris créate hay reliquias a la mierda a la verga dos reliquias te explico están en un círculo interior hay otro exterior que también tiene recursos y hay una isla al centro con recursos valiosos en ese mapa es tratar de dominar la isla y el círculo exterior ya que los recursos de donde inician es limitado quien domine esos territorios tendrán ventaja voy a matarlo con mis scouts en esa marca ok dice que era que estamos en una dona y afuera hay otra dona entonces quien domine la dona de adentro y la de afuera chinga bien entonces caira gracias y gracias hay que controlar la pinche dona de afuera Juan mierda porque voy a matarles a los aldeanos la maravilla control de la dona jaja ay control de la dona coqueta este ah tiene ese pendejo la reliquia de verdad Juan ya tengo cinco caballos Juan te ayudo no mames pero como que ese caballo está en castillos presta mande mande si claro voy a chingar al nix servidor construir mande construir mande buscar si gustar me marcho construir 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 el exploran perros mande de grado gracias entonces es una dona ya quedo claro el concepto les dije que es una dona ¡Ajá! ¡Los encontré! ¡Ah, perro! ¡Qué putiso! ¡No, mamá! ¡Ahí están todas las reliquias! ¿Están todas ahí? ¡Ah, me voy a dar yo! ¡Hay dos ahí y otras dos allá! ¡Arriba! Yo tengo una, yo tengo dos. Como bonus hay que priorizar ir a castillos para tener los centros urbanos en el círculo exterior. ¡Empedir que el enemigo pueda ir a ese círculo! ¡Ah! Entonces el que llega aquí a castillo se chinga a todos. Ok, ok. Gracias, Caida. ¡Sí sabíamos! ¡Somos muy genios nosotros! Sabíamos ni más. ¡Ah, qué pedo, chancho! Gracias, Caida, gracias. Mira que, la neta, estábamos bien manjotas. Galcito, ya necesito que te me pases para acá. ¡Ah! Le maté como 10 al diante. ¡Pobre cabrón, güey! ¿Moriste, Juan? ¿Moriste, Juan? ¿Dónde hay más? Mira aquí. Ahí, afrenta, y ahí donde estaba esa guía. No, mames, hay un putero de reliquias por todos lados, Juan. Hay de dos en todas partes. Este... No, aquí no. Aquí no me voy a hacer casitas. Construir. Cierra ese camino, Juan, si no puedes. Tú también, chancho. ¿El de arriba? Cierra el camino. Por ejemplo, así, una muralla que proteja la dona. ¿Sí? De ambos lados. Construir. Un muro. Ahorita cierro la dona de este lado. Este, Juan. Ya estás de este lado, ¿no? Sí, Juan, con tres aldeanos. Ah, ya puse mi mercado. Buenas tardes. Que te esté, te aviso. Voy a poner aquí en la esquina la dona exterior. Ay. ¿Quién domine la dona dentro de la dona? Me encuentro más piches aldeanos. Eso, Gelsito. Ah, perro, Gelsito. ¿Vas a cerrar ya la dona? Cierra ya más adelante la dona, Gelsito. Pon una muralla, cabrón. Hazte para acá, Gelsito. Una dona para dominarlos a todos. Ah, buen concepto. Aquí están. Hasta para acá, Gelsito. Ahí voy. Corre, corre. Una dona para dominarlos a todos. Buen concepto, buen concepto. Encontré el verde, encontré el verde. Bueno, nunca me dices, Gelsito, cuando cerramos esa madre. Ya, créate. Créate un muro, güey. Créate un muro. Ayúdame a explorar, fíjole. Ayúdame a explorar. Construir. También no te amames, güey. Ya créalo, eh. Vamos a ver. Ya, desde aquí. Mira, aquí están las reliquias, güey. Aquí ya, pon el muro, güey. Chingue su madre, güey. Órale, hijo de tu... ¿Pero de piedra o de madre? De piedra. Que no tengo piedra. ¿Sí? Ah, puedo durar. No me voy a decir. ¿Solid ahora? No me voy a decir. No me voy a decir nada, hijo. Construir. No, ya estoy evolucionando. Evolucionando. Ya también ellos se salieron, ¿verdad? Esa madera no te la vas a comer, Egalsito. No. No. Claro que no, güey. Cómete esta, guapuada. Pierde tiempo, cabrón. Eso, pierde tiempo en lo que lo sé. Tuve que llevarme más de dos santianos. No hay pedo, güey. Todo bien. Para ya hacer la... Presta, buscate. Monasterio. Está interesante. Tú jugas mucho, Kyra. Ah, este pendejo ya te está construyendo en la jeta, Jail. Se están quedando el oro de en medio y el bosque, güey. La donita de en medio. Ah, eso no me importa. No así importa, güey. Está al lado de tu puto pueblo, cabrón. Pues yo no sé. Toma, güey. Me faltan aldeanos para esta vez. Chinguenle a la piedra. Al crico. Viejo. Viejo, voy a hacer un... Un este... Al que le mando las reliquias. O me las quedo yo. No, tú quédate esas dos. Yo aquí tengo más. Ah, tú tienes cuatro también. Ahorita te digo dónde está. Yo también tengo mis reliquias, güey. Ya está mi mercado. Mercado. Está acá arriba. No, señor Castilla. Ahí está con la mía. Va. Lo juego más o menos. Me divierte mucho. Es una chulada de juego, Caira. Es una chulada. Son demasiadas cosas. Lo estoy trabando. Voy a regresar con el fin, chica. Tierra, chucha. Ah, ya cerraste de huevo. Lo maravilloso que se da de esa... Sí. Poner un monasterio hasta atrás. ¿No hay reliquias? Ya lo sé, güey. En ese monasterio hasta atrás, poner las reliquias. No la hagas casa, güey. Y él solo esconde tú. Güey, ¿por qué pusiste ya el monasterio, cabrón, enfrente de la batalla? Me lo enseñó a Juan. Estoy tranquilo. Luego es ese otro tercer, para que ya no salgan putis. No, no, Juan. ¿Cómo me enseñaste eso? ¿Sí? Servidor. Talal. Sí. A ver, papitos, entonces te desacabense esta mamada. Siguen cerrándolos. Construir. Correnle, perro. Ya quiero hacer mis putos. Ponis con escopetas. No hay más reliquias, galecitos. Se ha regresado ahí, chanché. Los cuatro tienen civis que tienen galeones artillados. Con eso pueden tirar las ciudades enemigas desde el agua mientras atacan por tierra. Por si lo quieres tener en cuenta. Sí, es cierto. Vamos a necesitar los pinches galeones. Sí, es cierto. Te los cuento un putizo a caerá. Gracias, gracias. Terrifaste. ¿Sí? Que esos perros no nos van a dar tiempo. Además, que haga un móvil aquí. Este mapo está divertido, ¿no? Sí, güey. Está interesante porque nos da mucho recuso, pero hay que chingarle, güey. Ya me estoy llevando la pelincha a su hijo en la pata de perro. Sí, te escondes las galeones. Sí, por favor. Bueno, vamos a hacerla aquí. Antes de sermos otro. Ay, güey, voy a morir, güey. ¿Dónde? Aquí, me van a rushar. ¿Tu ciudad o...? Ah, me quieren a mí, güey. No, mames, que sí pasa. No, no pasa. No, mames. Tu puta mente ya viene a fallarte, güey. Ya van por Choncha y Juan, güey. Se va a matar, Choncha. Que pierdan tiempo perseguiendo a este caballo. Se va a construir. ¿Servidora? Construir. Se fue a Choncha, se fue, se fue, se fue. Construir. Aguas, cuen, aguas. Aquí anda tiempo. Sí, degrado. Más de... Ahora. A ellos. ¿Cómo le paguemos? ¡Guerra! ¡Sankeado! Es que es lo que pensé, que esos güeyes también en el mar iban a hacer. Viejo, ya van, no. No creo, bueno. Y el ejército que te dije, güey. ¿Ganaste, Juan? Ganaste, Juan. Sí. Resiste, Gal, porque mis españoles están acá, güey. Yo no se preocupa, yo estoy haciendo un castillo. ¿Hace cuánto que lo juegan? Ah, yo desde... Prácticamente desde que existe el juego. O sea, hace mucho cuando lo único interesante era tener el fuego. Cuando eso era lo más... ¿Cómo estás, Chonche? Lo más divertido, Kairi. Imagínate cómo era el juego. Ahí van españoles, güey. Presto. ¿Pero ahora? Yo aguanto, yo aguanto. No se preocupa. ¿Quieres que abra, Juan? Aquí hay un castillo de feo. No, ya van españoles, güey. Aguanta. Sí. No, me quieren romper mi puertita. Construí. Construí. Más que eso sí, échale prisa avisar. No sé en qué momento os harán atacar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde dice el monasterio o hago el monasterio más atrás? No, ahí está chido, pero ya vete creando soldaditos. Y apenas domino en modos normales. Apenas domino en modos normales. Delfa, así podemos. No descuides la de abajo, chuncho, es lo más importante. Ah, me falta la... Esta es pendejo... No, esta no, la otra. Aquí está. Construir. Presta. Escalar. Camarilla, ¿cómo que descansando? Chambearle. Construir. ¿Tú caerá desde cuándo? Castilla Lost. Ahora, listo. Negociemos. Ah, ya con eso puedo. Ah, está atacando yo el chungale. Cuando estaba en preparatoria Ah, quieren poner el castillito Ah, bien, tus queridos, ya les sabes chido A one-shotear esas chingaderas No termina, no termina Si te lo putas, son chafas, güey, ya ves Vámonos Pero también créate soldados Acá abajo, güey, en tu pueblo, güey No lo dejes solo ¿Dónde quieren ir, viejo, los azules? ¿Eh? Construir ¿Sí? Construir ¿Los azules dónde quieren ir? Tengo cuatro reliquias, güey ¿Quiere que les dé una? No, 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 yo también tengo cuatro, güey Hay que mandar un aldeano a cada... ¿Mande? Un mercadito hasta atrás, güey No, no, se me está trabajando Construir ¿No? No, 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 se termina Y la... Se termina y se rompe, güey, qué va a ver ¿Se cayó chuncha? Ahí voy a la batalla de regreso Nada más aguántame tantito, güey Nomás ya tú sabes que los evoluciono y ya, güey Con eso les damos en toda su perra, madre Construir No me están construyendo, güey ¿Dónde? Al lado de mí no chingues como dejaste que te construyeran we es el sitio no hermano como dejaste que te construyeran ya le dije viejo pasos y está cerrado no 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 corran hijos de su puta madre Hijo, guanchotealos, se están construyendo ¿Qué crees que estoy haciendo, pendejo? Tenchak, por favor ¿Por qué quieres atreverse? Ah, bueno, la cagaste La cagaste, hermano Disparales, chicha, disparales, hermano Ay, hijo de tu puta madre Que era de papel, chicha, recuerda que son grandes Ah, huevo, ya se fueron ¿Por qué? Haste para atrás, garras Porque le tomamos el ejército, pa Ahorita lo puteamos, güey Está abierta esa puerta, dejó una puerta abierta Carra, carra Hey, y mueves a tus catafractos para cagar No mames, mételos, pendejo, ¿a dónde vas? ¿Los vamos a tapar o qué viva? Ay, cabrón, cabrón, cabrón Castrala arriba, güey Chicha, pasé, voy por el minta, güey Sí, ahora ¿Sí? ¡Uhú! ¿Cómo te construyen en tu jet, hermano? ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Chicha, necesito que borres al gris Eh, no puedo porque el verde viene Sí, hijo, necesito ayuda Eh, ya estoy salvando la isla por dentro, chicha, no puedo Desmadre sus tribuches, porque mi Sturck no le hace nada Güe, güey, ya se fue otro, güey Son bien puftos No me vas a ganar, perra Ah, güey, castrala arriba, galcito, castrala arriba, hermano Esa fue la azul, mendejo, güey Eso, chinga ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vete a la derecha Al gris Y busca una puerta de madera Fíjate que hay una trebuché A media puerta abierta Ah, qué pendejo Ahí me colé Y me metí por los aldeanos del menta ¿El menta neta gastó su imperio en la isla del medio? Yo, hijo, yo ya había entrado en la ciudad del azul Porque ahí tenía que hacer otro murito, ¿no? Te iban a coger sus castillos, ven ¿Ves? Yo me puse nudos para la intervención Los aldeanos están bien posicionados Ah, mames Sí ¿Neta le pusieron un castillo a Galia en su ciudad? Él la estaba destruyendo, Juan Yo la estaba destruyendo No aprovecharon el círculo de afuera No, no lo aprovecharon Y aquí tenían dos reliquios, Kaira No, no le hicieron ¿Qué pedo? Luego este güey tiene mongoles aquí perdidos Está interesante este mapa Está muy bueno ¿Qué pedo, chuncho? ¿Te faltó una reliquia, hermano? No, pues que se acabó bien mal Y agarré un día de subir Y me hice tercer centro Ven, hasta tengo dos castillos Quería más que los aldeanos del azul Tengo como 15 turcos El azul no hizo casi todo Trata el tiempo de otra, Juan Y ya nos vamos La última Ah, está bueno Está bueno este maipa Kaira me explicó bien el pedo Era una dona dentro de una dona Huevo Lo malo es que a estos güeyes les dían ansiedad bien rápido De rindir Si nos andaban ganando Nah, si Juan y yo evolucionábamos a lo más pitudo Ya no Y Juan y el concha evolucionábamos ¿Has quedado bien con la puerta?